Y vea usted, Saúl El Canelo Álvarez lanzó tremendo knockout al presentar una demanda multimillonaria contra su promotor Oscar de la Hoya, su empresa Golden Boy y la plataforma digital The Zone. Jessica Maldonado, ¿por cuánto dinero es esta demanda? Y me imagino que es una fuerte suma. Así es, Rebeca. Te cuento que estamos hablando de 280 millones de dólares en una demanda que entabló Saúl El Canelo Álvarez en una corte federal por incumplimiento de contrato. Pero, ¿qué te parece si vamos a esta reseña que les he preparado? Saúl El Canelo Álvarez le da un gancho fuerte al hígado a sus promotores, demandándolos en una corte federal de Los Ángeles a Oscar de la Hoya, Golden Boy Promotions y a la plataforma digital The Zone por incumplimiento de contrato, interferencia de contrato, interferencia negligente de contrato, interferencia de prospectiva económica, fraude, entre otros cargos que, según el documento, le ha causado daños por al menos 280 millones de dólares. La demanda de 24 páginas indica que, a pesar de los éxitos de Canelo, tanto The Zone como Golden Boy han roto las promesas que le hicieron. Conversamos con la abogada Margarita Mandulay, que no representa a ninguno de los involucrados, para que nos ponga en perspectiva la demanda. Bueno, puntos a favor de Canelo es que obviamente tiene este contrato que se incumplió, que no se cumplió, así que, y que está firmado. Puntos en contra es que existe la pandemia. La demanda también especifica que The Zone se ha negado a garantizar a Golden Boy el pago de 40 millones y que, a su vez, ha causado que Golden Boy no garantice su sueldo de 35 millones, lo cual incurre en un incumplimiento e interferencia de contrato. Las oficinas de Oscar de la Hoya, de Golden Boy Promotions, enviaron el siguiente comunicado. El coraje de Canelo es contra The Zone. Ellos son los que se han negado a honrar el contrato al no aprobar a los oponentes pendientes que le hemos presentado y al negarse a pagar la cantidad requerida. Y concluye diciendo, Seguimos listos, dispuestos y capaces de concretar una pelea para Canelo lo antes posible. Por su parte, el manager de Canelo, Eddie Reynoso, apoya 100% a su pupilo con este mensaje. Siempre hemos sido un equipo fuerte, trabajador y con los pies en la tierra. Tenemos 16 años sacrificándonos y luchando día a día por ser unos ganadores y dejar huella en el boxeo. Y concluye diciendo, Solo acuérdense que en el boxeo México manda. Quiero mencionar que ha estado en comunicación con Saúl El Canelo Álvarez, que está tranquilo y dejando todo en manos de los abogados. Y eso sí, me recalcó que él está listo para subir al ring con cualquier contrincante. Esa es toda la información que tengo desde Los Ángeles. Soy Jessica Maldonado, pero ahora regreso contigo. Gracias, Jessica. Y esperemos que lleguen a un acuerdo sin antes que llegar a un juicio. Gracias. 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 Gracias.